Hoy, también los astres o personal dedicado a talleres de costura también sufren las crisis económicas del COVID-19. La clientela se ha ausentado provocando que no se genere recursos económicos ni para el sustento alimenticio. No, mire que esta situación nos ha empeorado económicamente por lo del COVID, ¿verdad? Estamos mal porque no hay trabajo y aquí se han cerrado muchas empresas, donde antes habían bastantes empleados, ahora ya no los hay. Solo tal vez hay empresas que han quedado con tres y esa era la fuente de trabajo. Vecinos de la colonia San José de la Ciudad del Paraíso son víctimas de constantes robos en sus viviendas, esto por delincuencia común y que opera a vista y paciencia de las autoridades locales, principalmente la policía, según este afectado. Sí, fíjense que como yo viajo todos los días a la finca, ese día me quedé en la montaña y cuando ya vine ya encontré el balcón de mi casa abierto. Son cosas que sean como sea, ¿verdad? Cuestan. Más que todo el barrio San José ha sido un barrio bien sano también, ¿verdad? Pero últimamente la delincuencia está arrasando, compañero. Y pedimos a las autoridades, ¿verdad? Que nos pongan un poquito más de atención ya que este pueblo todavía podemos rescatarlo. Jefes del departamento del Palacio Municipal de Dani se reúnen para implementar estrategias a mejorar recaudación tributaria. Se están buscando estrategias, ¿verdad? Junto con ellos, que son la parte, el recurso humano, que es muy importante en cada institución para poder subsanar y buscarle solución a esta situación no muy cómoda económicamente dentro de la municipalidad, agotando algunas estrategias como operativos de cobro a los negocios y comercios que no han parado, ¿verdad?, de elaborar en esta pandemia. Debido a la falta de recaudación de impuestos en el paraíso, el paraíso, los proyectos de este año programado no serán ejecutados sino hasta el 2021. Eran más de 10 calles de pavimento, eran remodelaciones de artesones de centros básicos, también habían fondos para el centro de salud, habían fondos también para una parte de ayudas sociales, en parte de vivienda, porque había un convenio de la alcaldía con CEDIS. Muchísimas cosas que estaban para este año, pero que si Dios lo permite, y esto va aplacando porque la pandemia sigue, obviamente, quizás para el próximo año, a partir del primer trimestre, ya se vuelva a recuperar. Desde la zona oriental del país, este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para HCH Noticias.